Hasta el momento hay tres imputados por parte del Ministerio Público, hablamos de Luis Bordón, Luis Carolina Centurión y Fabián Martí. Pero así como mencionabas en relación a lo que es el trabajo de investigación que está llevando adelante también la Policía Nacional, ellos hablaban de que dentro de este esquema no solamente se podría hablar de unos autores intelectuales desde el punto de vista de la inteligencia, sino también algo que va más allá. Porque el hecho de poder reimprimir un nuevo SIM card para habilitar la línea telefónica de una persona que ya lo habilitó, es necesario sí o sí contar con por lo menos una cédula de identidad y por ese motivo es que la policía está pensando y tiene la hipótesis de que probablemente haya más personas involucradas. En este sentido, escuchamos lo que decía esta mañana Niño Cardoso, que es jefe de antisecuestro de la Policía Nacional. Primero, no descartamos la complicidad de las personas. Eso el Ministerio Público va a determinar porque van a ser llamados a una inmediatoria todos quienes participaron en la reimpresión del SIM card. En lo segundo, vos y Enrique y yo, en algún momento cuando nos fuimos a solicitar la reimpresión de un SIM card nos piden hasta nuestro ADN. Sí, sí. Lo que yo no sabía es que en esos terciorizados, en los lugares así como el de Cabato, o lugares muy lejanos como San Lorenzo, no te solicitaban eso. Eso en parte es lo que comentaba ya en la parte final de este audio del comisario, daba justamente alusión a este tema de que si hay empresas tercerizadas, obviamente se tiene que seguir investigando y atendiendo a que la investigación está iniciando en este sentido, habrá que ver quiénes fueron los que reimprimieron el chip en este caso y cuáles fueron las medidas mínimas de seguridad que se tuvieron en cuenta. Pero por otra parte, el comisario también habló sobre Luis Bordón, que es el experto en este caso de telecomunicaciones y que ya probablemente, según comentaba, tenía nexo en este caso con Fabián Martí. ¿Quién es Fabián Martí? Él es el supuesto, en este caso, doctor intelectual, que hoy está imputado y que es miembro del Tribunal Electoral Independiente del PLRA. ¿Cuáles son los vínculos? Eso obviamente habrá que averiguarlo, pero escuchemos la otra parte de este mismo audio y lo que comentaba el comisario respecto a la relación que pudieran tener estas dos personas. Si el Ministerio Público no hubiera tenido los elementos materiales de prueba para tener una sospecha y generar una imputación, creo que no lo haría, ¿verdad? Nosotros, aparte de las manifestaciones, tenemos alta sospecha de que hay conversaciones vía correo electrónico o vía mensajería instantánea entre estas dos personas en donde ellos tienen cierta conversación. Obviamente que todo este trabajo investigativo está, por un lado, ya dijimos, desde la Fiscalía, desde la Unidad de Delitos Informáticos, por un lado, y también la Policía Nacional que está haciendo lo propio para seguir con los datos de posibles personas que pudieran estar adelante. Esto sigue, esta investigación sigue adelante, y hay que tener en cuenta que la imputación de estos tres primeros que ya mencionábamos, Luis Bordón, Liz Carolina Centurión y Fabián Martí, tiene que ver con acceso indebido a datos. Entonces, con el correr de los días, la próxima semana probablemente se podría tener mayor información para ver quiénes fueron o quiénes son otras personas que estuvieron involucradas en todo este esquema.